Esta es la traducción al español del artículo de Financial Times sobre la grave situación en que se encuentra Colombia con Petro. El líder izquierdista de Colombia se vuelve radical en su intento de describir la Constitución. Cuando el exguerrillero Gustavo Petro se postuló para presidente en 2018, estaba tan interesado en convencer a los votantes de que no reescribiría la Constitución que hizo grabar su promesa en una loza de mármol. Petro finalmente ganó la presidencia hace casi dos años, pero ahora está dando un paso muy diferente. El poder de cambiar la Constitución, dijo en un discurso este mes, no era una frase arrancada del aire, sino una oportunidad para que el pueblo colombiano tome las riendas de su propio destino. Petro afirmó que sus opositores le impedían cumplir sus promesas de campaña y agregó, «Están furiosos por el color de mi piel, por el hecho de que nací en un hogar humilde y estudié en una escuela pública». El presidente izquierdista ya había molestado a los líderes empresariales con un abrupto alejamiento del petróleo y la minería y desconcertado a las plazas medias con planes de nacionalizar las pensiones y la salud. Ahora ha dicho que quiere crear asambleas populares para implementar reformas, sin pasar por el Congreso y los tribunales, y ha insinuado que podría enmendar la Constitución, alarmando a los grupos de derechos humanos y a los políticos de la oposición. Sus propuestas parecen surgir de la frustración de que la amplia coalición que formó inicialmente se haya desmoronado, complicando su capacidad para impulsar cambios. Algunos analistas ven posibles similitudes con Hugo Chávez, el difunto izquierdista autoritario venezolano que, tras asumir el cargo en 1999, decretó una asamblea constituyente, evitando el Congreso y los tribunales. Chávez consolidó el poder, aumentó el control estatal sobre la economía, impulsó el gasto y tomó medidas enérgicas contra la oposición. Bajo el gobierno de su sucesor elegido, Nicolás Maduro, la economía colapsó y más de 7 millones de venezolanos huyeron del país, de los cuales alrededor de 2 millones se encuentran en Colombia. Ambos líderes consideran que su proyecto político es una forma de acabar con todo el sistema existente y crear un marco institucional totalmente nuevo y ajustado a sus propias necesidades. La carta constitucional actual de Colombia fue escrita en 1991 con el aporte del movimiento guerrillero al que pertenecía Petras, el M-19, que se había desmovilizado y convertido en partido político. El documento fortaleció la democracia, creó instituciones independientes, descentralizó el poder e introdujo reformas sociales. Según los estatutos actuales, la convocatoria de una asamblea constituyente requiere la aprobación de ambas cámaras del Congreso, donde el presidente carece de mayoría. Iván Nami, presidente del Senado, le ha dicho a Petrum, no degradar la democracia tratando de suplantar ese mecanismo. El propio Petrum se ha sumado a la confusión con referencias vagas o contradictorias. En algunos discursos ha dicho que quiere que se convoquen asambleas populares para aplicar la carta vigente. En otras ocasiones ha sugerido que el proceso de redacción de una nueva constitución ya ha comenzado, porque el pueblo lo ha iniciado espontáneamente. Moisés Wasserman, científico colombiano y ex-rector de la Universidad Nacional, dijo, Parece estar sugiriendo asambleas populares, que son tremendamente antidemocráticas, porque pueden ser fácilmente manipuladas. Cualquier observador imparcial sabe que las asambleas de pequeños grupos no representan a la población. Un asesor de Petrum dijo al Financial Times, bajo condición de anonimato, La asamblea constituyente es el pueblo, y a eso se refieren. Al presidente le gusta medir su fuerza, llamando a sus seguidores a las calles, añadieron. Ahora se siente más fuerte. Petro encabezó grandes protestas anti-gubernamentales durante la presidencia de su precesor de derecha. Ahora está respondiendo a los reveses legislativos y a las críticas al desempeño de su gobierno, convocando manifestaciones para reunir a sus partidarios. Esperanza Aguarico, que trabaja en la construcción y marchó en apoyo de Petro el primero de mayo, dijo que la participación ese día le dio al presidente el mandato de convocar una asamblea constituyente. La primera voz en la constitución de un país es el pueblo, y ha hablado hoy, después de haber sido ignorado para siempre, dijo. Pero el impulso reformista de Petro ha provocado contramanifestaciones. El 21 de abril, cientos de miles de personas salieron a las calles de ciudades de toda Colombia para protestar contra él, un movimiento que Petro desestimó más tarde como una marcha de la muerte. Los líderes de la oposición dicen en privado que están elaborando planes de huelgas nacionales para paralizar el país si Petro intenta decretar una asamblea constituyente. La temperatura del debate subió esta semana después de que dos magistrados electorales pidieran una investigación sobre lo que dijeron eran irregularidades en el financiamiento de la campaña de Petro. Petro atacó lo que llamó un golpe suave. Es una clara ruptura con la constitución, escribió en X, invitando a los miembros de su partido y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra un intento de faltarle respeto al voto popular.